...para tomarle la declaración. Ahora, ahora, ah, vamos, por eso, ahí está. Vamos a tomarle la declaración en este momento en su sede. ¿Esta es la primera vez, Miguel, que conocen de este tipo de casos? Con respecto al servicio local no habíamos tenido denuncia formal sobre esto que me dicen de que había matado. El año pasado, mi ex pareja, mi maritosa, por el tema de que la sacaran a ella y la sacaran a mí. Y ahora, que Mito renunció, me tiró a la señora que está y tampoco se hace cargo. Y a él siempre lo sacaban con el patrullero de adentro del hogar, porque él pedía que por favor no se lo cuide más a los hijos y lo trataban como loco, lo trataban y lo sacaban con el patrullero. Hay cosas, hay cosas locuras, hay un montón de cosas. Vayan a la maestra a preguntarle. Todo esto que vos me estás contando es de manera verbal, lo tenemos que escribir para poder hacerlo. Es la primera vez que hay una denuncia. Vamos a ir ahora a tomarle la declaración a la señora. Y ahora resulta que nos juntamos todas acá y ya hay denuncia que hay más chicos y se siguen sumando chicos. Se van a seguir. A ver, bueno.